Y aquí os presento un producto de Laboratorios Urias, H-Protect, el Serum, son muchos los productos en la línea, todos comparten un poco la filosofía de ingredientes que os voy a comentar. Don Pani, que en serio lo explico muy sencillito y para aquí como para andar por casa, ya lo sabéis. Es claro que la herinete siempre. Es el típico producto anti-EDA para pieles sensibles o que tienen miedo a utilizar el retinoides, vamos a decir en general, ya lo sabéis. Es este palabra con el que denominamos a todos estos derivadores de la vitamina. ¿Por qué? Primero de todo porque contiene un derivador del retinol, el retinil palmitato, a 0,06%, una concentración muy bajita y muy bien compensada en la fórmula para otros agentes calmantes y adaptantes. Porque también lleva ácido aerónico, de muy bajo peso molecular, pero no sobre eso, lleva vitaminas, lleva un escudo protector frente a la luz azul, lleva acera amida, es decir, es muy, muy buen producto. Inevitablemente si tenemos una piel ultra mega hiper sensible, pues seguimos poquito a poco, pero los excesos productos os puedo asegurar de los que más se nota el efecto y que normalmente no da ningún tipo de problema en pieles incluso sensibles. Por eso me gusta tanto esta línea de H-Protecto Laboratorio de Subidas, porque combina varios agentes de santidad, en este caso este retinil palmitato, también ácido hidroxido de ácido, como es el ácido láctico, y vitaminas, agua termal, ácido hidrolónico. Es un serum que digo siempre, es un serum para vagos o vagas, y que nos permite conseguir una mejora bastante importante de la piel, pero sin comprometer prácticamente su barra en la cutánea, ni genera prácticamente nada de hidratación. Una línea muy resultona, el serum es el producto que obtiene mayor concentración de este retinil, de esta retinil palmitato, y de verdad, bastante desconocida, pero muy, muy a tener en cuenta. Para la gente, como digo, que busca un serum para vagos o vagas, o que tiene muy rico el tema de los retinoles, uno de los mejores productos, y aparte, porque compra otros ingredientes anti-edad y profilmena, que también van a hacerte este serum, un serum bastante, bastante completón y bastante hundido.